No es la primera vez que esto sucede, que ponen en riesgo la seguridad y la salud de no solamente el campo de Gibraltar. Si sucediera algo sería mucho peor y tendría un ámbito mucho mayor alcanzado. Pero aquí lo que sucede es que igual que hay muchos políticos al servicio de Marruecos, hay al servicio de Francia, de Israel y de Estados Unidos, hay muchos políticos, preferentemente de la derecha, que están al servicio del Reino Unido y esto lo tapan sistemáticamente.